del efecto, pero bueno, vamos a rebobinar un poco y vamos a situarnos bueno, estos son el otro día me preguntasteis por el manual de metanálisis del que había sacado mucha bibliografía sobre los estudios de calidad y es este que os pongo aquí, ¿vale? de Handbook of Research Synthesis a Metanálisis, es un libro súper completo de todos los pasos de un metanálisis y esta es la tercera edición que está muy actualizada y a partir de ahora, a partir de ese punto también podéis consultar un libro que está disponible gratis en internet que se llama Dwin Metanálisis Inar lo podéis encontrar en este link es un libro maravilloso, muy actualizado, muy completo y además enseña cómo hacer cada uno de estos pasos en R que es el software que vamos a utilizar y nada bueno, que os recomiendo que le echéis un ojo porque está muy bien ¿alguien ha levantado la mano? disculpa, fue un error ah, vale, vale, no pasa nada fenomenal, y vamos, voy a hablar más de este libro a lo largo de esta clase bueno, esta es una diapositiva que estaba en uno de los primeros vídeos donde introducíamos o nos introducíamos al mundo del metanálisis y lo que os explicábamos era que el metanálisis lo que busca es juntar cuantitativamente los resultados de varios estudios que han explorado la misma pregunta de investigación María Esmeralda, creo que tienes el micrófono encendido por si puedes perdón vale, nada, no pasa nada buscábamos juntar varios estudios que exploraran la misma pregunta de investigación y se planteaba que lo ideal sería que estuviera disponible la base de datos de los tres estudios de manera que nosotros tranquilamente pudiéramos juntar las tres bases de datos y pudiéramos reanalizar los datos esto planteaba ciertos problemas el primero y el más importante es que estas bases de datos casi nunca están disponibles y la segunda que se podría solucionar de alguna manera es que la variable dependiente puede estar medida en diferentes escalas en cada uno de los estudios por ejemplo llevándolo al campo de la psicología la variable depresión o síntomas depresivos pues pueden estar medidas en escalas que vayan de 0 al 100 o de 0 al 10 o de 0 al 20 cada estudio utiliza su propia escala esto se podría solucionar en cuanto a que se pueden estandarizar estas puntuaciones pero bueno aún así es otro hándicap más a esto de coger las bases de datos brutas juntarlas y reanalizarlas ¿qué alternativa se da dentro del mundo del metaanálisis a este problemón? bueno pues lo que se propone es combinar entre estudios un numerito que me resuma la fuerza de la asociación de las variables que quiero estudiar este numerito se denomina tamaño del efecto se describe con esta definición el tamaño del efecto es una medida la cuantitativa de la fuerza de la asociación entre dos variables es decir cualquier número que me indique la magnitud en la que dos variables están relacionadas me servirá como tamaño del efecto de hecho hay muchísimos tamaños del efecto intento buscar en wikipedia porque antes en la página de wikipedia te salía una lista donde había como 45 tipos de tamaños del efecto no sé por qué la han debido quitar porque no la he vuelto a encontrar pero eso es sólo para que tengáis un ejemplo o una idea de los múltiples índices del tamaño del efecto que existen y que en el fondo en esta clase vamos a ver unos pocos porque es verdad que en metaanálisis se suelen utilizar casi siempre los mismos tipos del tamaño del efecto que son básicamente los que hemos explicado en los vídeos que están colgados en ahí bueno un tamaño del efecto es una medida cuantitativa de la fuerza de la asociación entre dos variables ¿vale? por poneros dos ejemplos de dos tamaños del efecto que son muy sencillos pues uno de ellos sería una diferencia de medias es decir imaginad que quiero saber la diferencia en una medida de presión arterial entre un grupo control y un grupo de tratamiento pues una medida del tamaño del efecto sería simplemente la diferencia de la presión arterial entre los dos grupos además como la presión arterial siempre se mide en las mismas unidades creo que son no sé cómo se mide la presión arterial lo he mirado antes pascales o algo así como siempre se mide con las mismas unidades pues seguramente no tengamos ese problema de la estandarización en todos los estudios ¿vale? seguramente pudiéramos combinar directamente esta diferencia de medias esto es un tamaño del efecto muy sencillo y aquí a la derecha os he puesto la fórmula de la varianza muestral esta varianza muestral lo que nos dice básicamente es la precisión del tamaño del efecto que acabamos de calcular ¿en qué manera nos indica la precisión? bueno todas las las fórmulas de las varianzas muestrales independientemente del tamaño del efecto al que se refieran están en esas fórmulas está incluida siempre el tamaño de la muestra de manera que a un mayor tamaño de la muestra a un mayor n1 y n2 más pequeña va a ser la varianza muestral ¿vale? por eso la varianza muestral es una medida de la precisión del tamaño del efecto que acabo de calcular también otro tamaño del efecto muy sencillo sería un porcentaje o prevalencia por ejemplo cuando hablamos de la prevalencia de un trastorno en una determinada población pues ese porcentaje también podría juntarlo o combinarlo metaanalíticamente ¿no? por ejemplo es muy común pues estudiar la prevalencia por ejemplo de niños con espectro autistas en varios países y se puede querer hacer un metaanálisis sobre esa prevalencia pues se juntarían esas proporciones las observadas en cada uno de los países y todo tamaño del efecto tiene que ir acompañado de su varianza muestral en este caso esta es la fórmula de la varianza muestral de la proporción y nuevamente vemos que en el denominador tenemos los tamaños de la muestra lo que volvería a indicar que cuanta más muestra tenemos la varianza muestral va a ser más pequeña y por lo tanto nos indicará que esta proporción que hemos hallado en ese estudio concreto es muy precisa en goza de una gran precisión bueno aquí arriba os he puesto así una anotación que igual ahora no es tan importante pero de cara a la clase que viene sí que va a ser importante que es que al final los tamaños del efecto que hallamos en cada estudio K no son más que una representación de un tamaño del efecto poblacional es decir lo que observamos que sería este cuadrado rojo no es lo real lo real es otro tamaño del efecto poblacional que no aspiramos a conocer pero que podemos estimar con más o menos precisión cuanta mayor sea nuestra muestra pues más cerca va a estar este cuadrado rojo de lo real del tamaño del efecto poblacional por lo tanto lo que observamos es igual al tamaño del efecto poblacional más un componente de error que bueno se puede ver a varios factores se puede ver a que la muestra es más o menos representativa a que la muestra es más o menos cuantiosa más grande o más pequeña y también veremos que esta desviación también se puede producir por otras razones pero bueno siempre que se ponga la letra griega delta se estará indicando un tamaño del efecto poblacional que al final nosotros buscamos estimar y lo estimamos mediante todas estas fórmulas que vamos a ver hoy pero siempre va a haber un componente de error este componente de error se ve resumiendo también muchas veces en la cantidad de variante muestral que tengamos bueno pues estos serían dos tamaños del efecto muy sencillitos que nos permiten ver la magnitud de la asociación entre dos variables en el primer caso pues veríamos como de fuerte se relaciona el pertenecer a un grupo 1 o a un grupo 2 con una variable dependiente cuantitativa como puede ser la 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 presión arterial por ejemplo más generalmente metaanálisis se suelen utilizar estos tres tamaños del efecto yo diría esto es una una intuición que tengo que el entre el 90 y el 95% de los metaanálisis publicados han utilizado alguno de estos tres tamaños del efecto por un lado tenemos los tamaños del efecto que pertenecen a la familia de Decohen que se suelen utilizar cuando se quiere ver la magnitud de la diferencia en una variable cuantitativa entre dos grupos después estaría la correlación de Pearson que nos dice la magnitud de la asociación entre dos variables cuantitativas continuas y por último tendríamos la razón de proporciones que en inglés se dice risk ratio o la razón de ventajas que en inglés se conoce como odds ratio que nos dice la fuerza de la asociación entre dos variables dicotómicas esos tres tamaños del efecto están bastante desarrollados en los vídeos que hay en ALF por lo tanto hoy pues los vamos a repasar un poco pero si queréis saber más detalles pues en los vídeos de ALF tenéis más información una pregunta sí Cristina levantó la mano no sé si quería participar Cristina Rubio sí sí perdón es que me he quedado con el tema de la delta que ya estabas comentando de la que porque ayer leyendo el libro en uno de los apartados que colgasteis en ALF ponía que había que leerse el capítulo 2 y ahí me aparecía esta letra delta y claro como la he vuelto a ver aquí no me ha dado tiempo a apuntar lo que has dicho que era la varianza poblacional puede ser no el delta representa el valor real del tamaño del efecto el valor poblacional vale ya sabéis que en estadística siempre estamos jugando con la población que es lo que nunca llegamos a conocer que es lo real y lo muestral que es lo que utilizamos para estimar con el menor error posible los parámetros poblacionales entonces en este caso delta representaría el tamaño del efecto real poblacional de ese estudio vale del estudio K entonces nosotros mediante estas fórmulas lo que obtenemos realmente es D sub K que es el tamaño del efecto estimado con estas fórmulas pero el tamaño del efecto muestral que es el que estimamos en nuestros estudios no va a ser exactamente igual al poblacional siempre hay un componente de error siempre hay una desviación ¿a qué se debe que lo que estimamos no sea exactamente igual a lo poblacional y a lo real? pues vamos a ver que dependerá de muchos factores si nuestra muestra es muy grande pues vamos a estar más cerca de lo real de lo poblacional si nuestra muestra es buena en términos de que el muestreo ha sido a la teoría o simple pues también va a estar más cerca lo que estimemos nuestro tamaño del efecto estimado por estas fórmulas de lo real de lo poblacional y bueno pues también si los procedimientos del estudio han sido correctos y tal pues estaremos más cerca de lo real o sea que delta lo que nos representa es este tamaño del efecto poblacional que nosotros aspiramos a estimar pero que siempre lo estimaremos con cierto término de error vale vale perfecto muchísimas gracias gracias a ti está bien que lo que lo preguntéis si no si os ha escapado porque esto sí que va a ser algo muy importante cuando veamos los tipos de modelos estadísticos que se van a llevar a cabo para obtener una estimación combinada de todos estos tamaños del efecto que vamos a a calcular muy bien pues íbamos con las tres familias la familia de de cohen con relación de pearson y la razón de proporciones y relación de ventajas y una pregunta muy lícita que os podéis hacer al principio es oye y cómo sé yo qué tamaño del efecto tengo que calcular en mis estudios bueno pues el tamaño del efecto a calcular en tus estudios dependerá del tipo de pregunta de investigación de la que quieras hacer el metanálisis si queréis hacer el metanálisis sobre la eficacia de un tratamiento frente a un grupo control en una variable dependiente continua vuestro tamaño del efecto va a ser una de de cohen si por el contrario queréis hacer el metanálisis sobre la asociación de dos variables continuas por ejemplo ya has puesto este ejemplo de uso de internet no no era de uso de pantallas y funciones ejecutivas el uso de las pantallas se mide en minutos las funciones ejecutivas se miren con test continuos pues para medir la asociación entre esas dos variables la correlación de pearson es el tamaño del efecto adecuado y por lo tanto pues se haría el metanálisis con correlaciones de pearson y si por otro lado queréis hacer el metanálisis sobre la eficacia de un tratamiento a la hora de recaer o no recaer en una adicción pues vuestro tamaño del efecto sería la odds ratio o la razón de ventajas perdón o la razón de proporciones vale la razón de proporciones o la razón de ventajas bueno podrá ocurrir algunas veces que por ejemplo hablando de recaídas o no recaídas pues hay algunos estudios que miden la recaída o no recaída de una manera continua por ejemplo imaginad que lo miden como probabilidad de recaer entonces ya la variable dependiente se vuelve continua no puedes hallar una odds ratio bueno pues existen ciertas transformaciones de manera que yo puedo calcular una ddcoin con esos datos y después transformarlo a odds ratio también puedo transformar ddcoins a correlaciones de pearson por ejemplo yendo con el ejemplo de uso de pantallas o exposición a pantallas y funciones ejecutivas en ese metanálisis que es un metanálisis real hubo dos estudios en los que en vez de medir el uso de las pantallas de manera continua se dividieron dos grupos niños que sí que veían mucho las pantallas y niños que no veían pantallas ¿vale? se dicotomizó esa variable por lo tanto de ese estudio solo se pudo extraer una ddcoin la diferencia de las medias en las funciones ejecutivas entre los dos grupos pero esa ddcoin mediante unas fórmulas que vamos a ver ahora se pudo transformar a una correlación de pearson y por lo tanto pues ya se homogeneizó los tamaños del efecto de todos los estudios todos los estudios reportaban al fin y al cabo una correlación de pearson ¿vale? así que bueno pues existe esta posibilidad de transformar unos tamaños del efecto en otros sobre todo estos que se ponen aquí ddcoin en correlaciones correlaciones en ddcoin ddcoin en odds ratio o razones de ventajas y razones de ventajas en ddcoin vale pues voy a hacer algunos apuntes sobre los tamaños del efecto relacionados con la familia ddcoin bueno comenzar diciendo que la ddcoin lo que me representa es la distancia en términos de magnitud entre dos medias de dos grupos diferentes ¿vale? esta distancia se estandariza porque como he mencionado antes la variable dependiente es probable que esté en diferentes escalas de un estudio a otro por eso se llama diferencia de medias estandarizada o sea decir diferencia de medias estandarizada es lo mismo que decir ddcoin y bueno básicamente me representa la distancia entre dos medias de dos grupos pues tratamiento A versus control tratamiento A versus tratamiento B grupo de jóvenes versus grupo de gente de la tercera edad pueden ser los grupos que se quiera bueno vimos cuando yo lo llamo familia ddcoin porque realmente hay muchos tipos de ddcoin que se pueden calcular aquí he puesto un resumen de los tres tipos de ddcoin que se explican en el vídeo aunque si habéis ido al manual veréis que en el manual vienen incluso más no más ddcoins de tipología sino que vienen incluso más fórmulas para cada una de estas tres ddcoin bueno estas tres ddcoin dependen del diseño del estudio que se está analizando esta primera ddcoin representa la diferencia de medias entre dos grupos independientes serían para estudios transversales como veis todas las ddcoin tienen en común que el numerador es la diferencia entre las dos medias y el denominador es la la varianza combinada por así decirlo y bueno aquí a la derecha tenéis las varianzas muestrales que nuevamente veis que el tamaño de la muestra está súper presente porque siempre se cumple lo mismo a mayores tamaños de la muestra menor va a ser la varianza muestral he subrayado en azul un componente muy importante que es un factor de corrección vale la ddcoin se tiende a sobreestimar cuando el tamaño de la muestra es pequeño entonces para que eso no suceda Hedges hace tiempo pues propuso esta pequeña corrección que es multiplicar la ddcoin por este factor de corrección y la varianza multiplicarla por el factor de corrección al cuadrado para que así no se produzca esa sobreestimación vale por lo tanto la ddcoin una vez la multiplicas por este factor de corrección se convierte en la gdjetkes vale yo a veces sigo poniendo d porque realmente esa es más la convención pero lo correcto sería poner gdjetkes en el momento que aplicas la corrección también es resaltado en rojo el número 2 de estas 2 ddcoin la segunda ddcoin se refiere a la diferencia de medias entre dos momentos temporales de un mismo grupo vale eso sería la ddcoin adecuada para estudiar el cambio en un grupo en estudios longitudinales porque he marcado el 2 bueno esto quiere decir que esta es la segunda forma de calcular este tamaño del efecto pero realmente se pueden utilizar otras fórmulas vale que voy a mostrar ahora la tercera ddcoin para mí es la más completa para aquellos estudios que son que comparan dos grupos en varios momentos temporales lo que vienen siendo los ensayos controlados aleatorizados ya que esta ddcoin nos dice cuánto más cambia el grupo de tratamiento con respecto a lo que cambia el grupo control en el grupo control muchas veces pues las personas mejoran simplemente por el paso del tiempo entonces está muy bien controlar que cuando decimos que una intervención es eficaz sea porque el grupo de tratamiento mejora más de lo que mejora el grupo control que inevitablemente casi siempre mejora un poco también entonces bueno pues es se llama los cambios medios tipificados cambio medio tipificado cambio standardized mean change diferencia de cambios medios tipificados yo creo que es en español pero bueno en el manual está escrito tal y como es y bueno también hay tres maneras de hallar ese tamaño del efecto vale lo vamos a ver ahora bueno yendo a los cambios medios tipificados que es esta de the coin que nos indica la diferencia en magnitud de dos medias que pertenecen a un mismo grupo pero que han sido obtenidas en un pretest y un posttest pues vemos que hay dos formas de calcular este tamaño del efecto la primera propuesta es dividir la diferencia de medias entre la desviación típica de la diferencia entre la puntuación pre y la puntuación post es decir esta desviación típica se tendría que hallar entre una variable nueva que sería la resta de las puntuaciones en el posttest de la puntuación en el pretest se restan esas dos puntuaciones se obtiene una puntuación de cambio y sobre esa puntuación de cambio se calcularía una desviación típica que sería esta desviación típica de las diferencias ¿creéis que algún estudio realmente reporta da información sobre la desviación típica de las diferencias? pues os adelanto que no ¿vale? por eso se ha propuesto este segundo tipo de Dedecoen para los cambios medios tipificados porque es más fácil calcularla con la información que está disponible en los estudios primarios porque una cosa que creo que he obviado es que metanálisis usamos tamaños del efecto porque normalmente los estudios sí que publican la información suficiente para hallar estos tamaños del efecto y como estos tamaños del efecto nos resumen la fuerza de la asociación entre las variables pues no son suficientes para para resumir los resultados que se han conseguido en cada estudio como veis pues la media en el grupo 1 la media del grupo 2 la varianza y los tamaños de la muestra sí que son información descriptiva que suele estar disponible en los estudios ¿vale? sin embargo en la desviación típica de las puntuaciones de la diferencia esto es algo que casi nunca se reporta sí que es verdad que hay fórmulas para hallarla ¿vale? pues si tenemos la varianza en el pretest podríamos aplicar esa fórmula y hallar la desviación típica de las puntuaciones de la diferencia sin embargo aquí he resaltado en rojo esta R ¿a qué se refiere esta R? a la correlación entre las puntuaciones del pretest y del posttest esta información casi nunca la disponible bueno la reportan los investigadores en los manuscritos seguramente es porque no se les pasará ni por la cabeza que alguien vaya a necesitar esa información ¿vale? los metaanalistas la necesitamos pero un investigador primario no tiene por qué saberlo entonces bueno al no tener información sobre esta R ocurre que no puedo hallar la desviación típica de las diferencias y que muchas veces me es imposible hallar esta de Decoin ¿qué se suele hacer? bueno o se utiliza otra fórmula como es esta la segunda que puse aquí o también se imputan valores para esta correlación de Pearson por ejemplo podríamos asumir una correlación fuerte ¿no? entre un pretest y un posttest lo más probable es que haya una correlación bastante fuerte una correlación de 0.5 una correlación de 0.6 ¿vale? pero bueno a ver siempre estamos asumiendo cosas estamos imaginándonos que eso es así pero no lo sabemos realmente ¿vale? entonces alternativa hallar la Dedecoin de los del cambio medio de un grupo utilizando como denominador la desviación típica del pretest ¿vale? ¿por qué la desviación típica del pretest? bueno esto se especifica con el razonamiento de que en el pretest las o sea cuando en el momento que metes una intervención ya ya estás modificando algo en las puntuaciones ¿no? en cambio en el pretest tienes como la medida más pura ¿no? de lo que hay por eso creen que bueno creen quien propuso esta Dedecoin que poner como denominador la varianza del pretest está más cerca de luego de la varianza poblacional real que por ejemplo la del posttest ¿qué pasa? que esto a veces no es así que a veces las varianzas del pretest si tú tienes un grupo que está fatal pues tienes muchísima variabilidad en el pretest y en cambio lo que te representa más la realidad es la varianza del posttest de hecho aquí hay un pues si utilizas estas dos fórmulas porque tuvieras la información también para hallar la desviación típica de las diferencias muchas veces estas dos fórmulas llegan a resultados bastante diferentes ¿vale? precisamente por eso porque a veces la varianza del pretest está disparada y eso va opuesto al razonamiento que se hizo cuando se propuso esta fórmula en cualquier caso lo que es importante es que utilicéis la fórmula que utilicéis que especificéis qué fórmula habéis utilizado ¿vale? en los metaanálisis muchas veces se dice se utilizó la de deco en de cambios medios pero no se dice cuál si se utilizó esta primera fórmula imputando la correlación de Pearson o si se utilizó esta segunda fórmula utilizando como denominador la varianza en el pretest y realmente bueno uno no vas a poder replicar ese metaanálisis porque no sabes ni siquiera la fórmula que se utilizó para hallar el tamaño del efecto y dos si tú dices la fórmula pues ya otra persona podrá valorar igual si se hubieran obtenido puntuaciones muy diferentes si se hubiera utilizado una imputación en esta correlación de Pearson ¿vale? o sea la cosa está en ser transparentes ¿cuál es el problema de utilizar esta segunda fórmula? pues que si nos vamos a la fórmula de la varianza muestral vemos que también necesitamos una imputación de la correlación de Pearson ¿vale? aquí pues no quedaría otra que imputar un valor más o menos realista de un valor de 05-06 se considera realista y es el que se suele imputar ¿vale? pero bueno pues veis que las dos fórmulas tienen sus inconvenientes nos pasamos a hablar de la Dedecoen para grupos independientes medidas en el pre y en el post-test que está Dedecoen lo que nos indica es cuánto demás cambia el tratamiento cambia el grupo de tratamiento con respecto a lo que cambia el grupo control aquí no solo tenemos dos maneras de calcular sino que tenemos hasta tres ¿vale? realmente para hallar ese tamaño del efecto lo que se hace es ver el cambio en el grupo de tratamiento que sería esta fórmula de aquí ver el cambio en el grupo control y restar los dos cambios ¿qué pasa? que nuevamente podemos utilizar como denominador la desviación típica de las diferencias entre el pre-test y el post-test podemos utilizar como denominador la desviación típica en el pre-test o una tercera opción es utilizar como denominador una puntuación combinada de la desviación típica pre-test es decir un promedio del pre-test del grupo control y del pre-test del grupo de tratamiento las fórmulas las tienes en el manual ¿vale? nuevamente se corre el riesgo de llegar a resultados diferentes dependiendo de cómo hay esta de decoen por lo tanto siempre hay que intentar reportar todo esto con la máxima transparencia posible de hecho mi consejo es que directamente si en algún momento estáis involucrados en algún meta-análisis que directamente pongáis la fórmula que habéis utilizado ¿vale? para que no haya lugar a dudas y no haya ningún tipo de ambigüedad sobre qué fórmula sea utilizada bueno la siguiente cuestión es ¿qué pasa si en los artículos no me dan la medida del pre-test o del post-test o no me dan la medida del grupo 1 y la medida del grupo 2 o las desviaciones típicas o los tamaños muestrales ¿qué pasa si me falta algún tipo de información? bueno lo primero contactáis a los autores les contactáis les expliquéis que estáis elegiendo un meta-análisis y que necesitéis este dato para hallar los tamaños del efecto ¿vale? si eso no surtiera efecto tenéis disponible en el campus virtual un formulario de tamaños del efecto donde para la de decoen en concreto podéis ver que se puede calcular la de decoen pero solo el primer tipo de decoen que hemos visto ¿vale? la de decoen para dos grupos independientes se pueden utilizar otras fórmulas ¿vale? por ejemplo si no tenemos ni las medias ni las variaciones típicas pero los grupos han sido comparados utilizando una prueba de student pues podríamos utilizar el estadístico t para hallar la de decoen con esta fórmula de aquí si han utilizado una nueva donde solo han comparado los grupos pues se puede utilizar la ff ¿vale? si dan el valor de probabilidad pues también se podría derivar la de decoen con esta fórmula de aquí yo realmente en la práctica casi nunca he utilizado estas fórmulas casi siempre me lanzo a preguntarle a los autores obteniendo a veces una respuesta pero bueno sepáis que este es alternativo ¿vale? que se pueden hallar desde decoen con este con estas otras fórmulas ¿vale? hasta aquí no sé si tenéis alguna pregunta sobre la de decoen ¿vale? pues voy a lanzar una pregunta al aire y es bueno hemos visto tres tipos de decoen cada una de ellas era para un diseño diferente ¿no? la primera de decoen era para dos diseños transversales ¿vale? hay dos grupos independientes la segunda de decoen era para cuando hay solo un grupo las diferencias entre el pretex y el post-test y la tercera de decoen era la más completa que era aquella que te compara lo que cambia del pretex al post-test un grupo de tratamiento comparar eso con lo que cambia el pretex al post-test un grupo control ¿vale? mi pregunta ahora es bueno yo tengo metanálisis y para algunos estudios pues he podido calcular la de decoen para estudios transversales de grupos independientes pero es que en otros estudios no compara un grupo control solo tengo un de pretex al post-test ¿creéis que se puede combinar la de decoen que se refiere a estudios transversales con la de decoen que se refiere a estudios longitudinales ¿qué pensáis ahí? yo diría que no vale yo también diría que no vale vale no sé si hay alguien que aboga que sí que se puede adaptar la ura le va a pagar la ura la ura la ura la ura vale sí bueno pues nuestra intuición o vuestro conocimiento es correcto en principio no se pueden juntar porque realmente representan tamaños del efecto poblacionales que son diferentes ¿vale? no es la misma diferencia entre dos grupos que el cambio que se produce en un mismo grupo actualmente son tamaños del efecto que representan magnitudes diferentes sin embargo hay un trabajo famoso son titulado combinando tamaños del efecto de metanálisis que tienen diferentes diseños ¿vale? que tienen diseños de medidas repetidas y diseños de grupos de metanálisis y ellos ofrecen cierta transformación que se puede hacer para poder combinar tamaños del efecto que vienen en estudios transversales el primer tipo de cohen que hemos visto con tamaños del efecto que desde cohen provienen de estudios longitudinales donde hay preyuloso pero solo hay esto incluye el tercer tipo de cohen que hemos visto que son las diferencias entre los cambios cambios incluyen los primeros para estudios transversales y estudios longitudinales entonces ellos dicen bueno, este manuscrito os lo tenéis que leer os lo aconseguir si os lo leáis de hecho tenía de poneros la información tan simplificada que os puede tardar a no leer el manuscrito pero el manuscrito es una reflexión muy buena sobre que que se saca cada tamaño del efecto en función del diseño de donde venga así que lo tenéis que leer pero lo que sí que se desarrollan es esa fórmula de aquí en lo que vienen a decir es que la de de cohen con las parágrafas transversales es la primera que hemos visto dos grupos independientes con su sucesiva variable eso se puede parar con una de de cohen longitudinal con diferencias entre los post cuando se utiliza como denominador la variante del pre o la de auténtica del pre siempre cuando la variante de este de de cohen se calcule con esta fórmula que os he marcado aquí ¿vale? si utilizáis esta fórmula para las parágrafas transversales de este de cohen longitudinal entonces ya aparece que se equipara la de de cohen para los estudios transversales de la de de cohen de la de cohen de la de de cohen de la de los estudios transversales que no tienen igual a un grupo control bueno, aunque no matemáticamente puedan no ser los directivos equivalentes después hay un problema o conozco igual hay gente que puede ponerle más a que hay secuencias de cohen que hay secuencias diferentes otra opción es hacerse metanales por separado para cada de de cohen según su tipo de diseño ¿vale? de hecho de últimamente no casi por expreso o realmente la de la decencia que veo últimamente es que efectivamente los de los grupos o sea, perdón, perdón los estudios no tienen un grupo control los estudios que simplemente son testes se suele incluso de su transcar de primera y de las demás de calidad ¿vale? pero bueno si seáis lo que sepáis que hay paper aquí preciosos que es lo que el guía que ofrece esas bolas para poder equiparar estos datos de cohen como se en el tipo de diseño otros tamaños del efecto de los que ellos en el campo actual son las la correlación de Wilson no se distribuye normalmente y los modelos estadísticos que vamos a llevar a cabo para realizar el análisis que asumen que los datos de los tamaños del efecto se distribuyan normalmente entonces para ciertos tamaños del efecto para los que hay que realizar una transformación que haga que precisamente los tamaños del efecto se distribuyan normalmente las correlaciones de Wilson se pueden trasparar a fundaciones a de la de de Selser con esta fórmula y la variación igual evidentemente cuando hagamos el análisis hay que transformar de vuelta estas dos tamaños del efecto para poder interpretarlos correctamente y bueno por el otro lado y aquí ya voy a hablar con los tamaños del efecto cuando la variable dependiente de su típica pues tendría la razón por proporciones de ventajas que tampoco se distribuyen normalmente y que hay que transformarlas mediante logaritmo para que se acumula con ese supuesto de normalidad y aquí sería también la fórmula para calcular la variación desde estos tamaños del efecto transformados voy a pasar por encima de la razón de proporciones sobre el valor de ventajas porque eso está aplicando más detalle en los vídeos pero básicamente la razón de proporciones nos dice cuando dos más se reveran en el grupo de tratamiento de los que se reveran en el grupo control por decirlo un tamaño del efecto de uno una razón de proporciones de uno debería decir que el ratio es el mismo que los que se reveran en el grupo de tratamiento son los mismos que los que se reveran en el grupo control por lo tanto un valor de uno está indicando que no están asociadas las variables eso se ultrapone al valor de cero cuando tenemos las correlaciones de Pearson como bien sabéis un valor de cero en la correlación de Pearson significa ausencia de relación en la relación de proporciones este valor que indica la ausencia de ausencia es el uno valores mayores que uno significa que se recuperan más en el grupo de tratamiento de los que se reveran en el grupo control y una razón de proporciones en hora a uno significaría la tendencia contraria la razón de ventajas bueno pues tal y tal como dices su nombre es una ratio de la ventaja que lleva hasta en el grupo de tratamiento la ventaja de 60 con el ratio de los que se recuperan versus los que no se recuperan es una razón de razones por así decirlo el ratio de los que se recuperan frente a los que no se recuperan en el grupo de tratamiento todo eso dividido entre la razón o el ratio de los que se recuperan versus los que no se recuperan en el grupo control y nuevamente una razón de ventajas de uno significaría que las variables no están asociadas mayor de uno significa que estar en el grupo de tratamiento supone una ventaja a la hora de estar en el grupo control una razón de ventajas menor de uno significaría lo contrario y una manera que para mí resulta muy negativa para interpretar una odds ratio porque la odds ratio es verdad bueno esto es muy interesante porque culturalmente en el río se piensan mucho en términos de odds ratio pero en el resto de Europa tenemos más en mente el tema de la probabilidad en cuanto más probable es que pase X cosa sin embargo cuando en las noticias hablan de probabilidades hablan mucho en odds ratio una de cada dos personas que fuman desarrollar cáncer una de cada dos eso es una odds ratio porque la odds ratio también se puede interpretar por ejemplo aquí es de 3,5 por cada persona que se recupera perteniendo al grupo control hay casi 4 personas que se recuperan en el grupo de tratamiento la probabilidad de recuperarse en el grupo de tratamiento es 4 veces mayor que la probabilidad de recuperarse en el grupo o sea que la odds ratio realmente sí que está en nuestro día a día lo que pasa que dentro del mundo de las estadísticas siempre hablamos más de probabilidades que de odds ratio vale aquí he puesto unos criterios para interpretar si una odds ratio es baja media alta olvidaros un poco porque ahora voy a dar unas indicaciones de cómo interpretar tamaños del efecto vale estos son unos criterios que dijo Cohen en su día un poco arbitrarios pero es verdad que se siguen utilizando de hecho estos criterios que he puesto aquí son la transformación de las de Cohen de 020508 a odds ratio o sea que ha sido arbitraria perdona Belén María José tiene una duda vale con la mano levantada sí una mano levantada sí buenas tardes otra vez hace referencia a la razón de proporciones la razón de proporciones que habíamos puesto unos 75 no sé si lo es por corregir si tengo algún error se puede interpretar como que hay un 75% de probabilidades de que uno que esté en el grupo tratamiento se recupere más que los que estén en el grupo control creo que eso es la interpretación de la odds ratio ah vale creo eh que tenía algún laguna efectivamente no quiero hacer mucho lío con eso pero sí que la odds ratio se puede traducir a probabilidades y creo que es de la manera que acabas de hacer María José pero no estoy todo segura así que me lo voy a apuntar y si te parece o por el foro en la siguiente clase por el foro perfectamente gracias perfecto gracias María José gracias voy a apuntar que si no se me olvida transformar odds a probabilidades perfecto muy bien vale otros tamaños del efecto serían los que pertenecen al grupo de los tamaños del efecto psicométricos vale realmente hay uno que es muy popular que es el alfa de Cronbach pero bueno también existen otros vale muchas veces se quiere hacer meta análisis sobre la fiabilidad de un instrumento por ejemplo pues un instrumento muy famoso el cuestionario de Beck de depresión pues igual yo lo paso en una muestra x y me sale una fiabilidad de 0.30 y lo paso en la muestra y me sale una fiabilidad de 0.80 pues imaginaos que hay muchos estudios con muchas fiabilidades de ese cuestionario pues también es interesante muchas veces hacer un meta análisis sobre su fiabilidad y ver qué características de los estudios hacen que la fiabilidad a veces sea más alta y en otras ocasiones sea más baja los meta análisis de tamaños del efecto relacionados con índices psicométricos se llaman meta análisis de generalización de la fiabilidad vale tienen como su categoría aparte y bueno casi siempre consiste en juntar alfa de crombag que el alfa de crombag es el índice de consistencia interna o de fiabilidad por excelencia representa el nivel en el que covarían los ítems de un test asumiendo que si todos los ítems están midiendo el mismo constructo pues cuanto más alta sea la covarianza entre las puntuaciones de los ítems pues más alta va a ser la fiabilidad y bueno para juntar o sintetizar o combinar alfas de crombag también tenemos que hacer una transformación porque no se distribuye normalmente aquí os he puesto dos transformaciones la de Haskian y Wallen y la de Bonet realmente no sé si existe algún estudio que muestre que alguna sea mejor que otra pero bueno yo suelo ver cualquiera de las dos entonces se transforman se hace el meta análisis y una vez se haga el meta análisis se transforma de vuelta a la escala original de alfa de crombag que el alfa de crombag es un valor que va del 0 al 1 vale y para terminar de hablar de tipos de tamaños del efecto me gustaría hacer un apunte de algo que no está en el manual tampoco se ha colgado ningún tipo de recurso al respecto pero sí que me han venido investigadores con este tipo de dudas y me parece interesante plantearlo a veces es interesante o puede ser interesante hacer un meta análisis de los pesos de regresión porque al final los pesos de regresión también son un tipo de tamaño del efecto nos dice la magnitud en la que aumenta o disminuye la variable dependiente la variable y por cada unidad que aumenta la variable independiente la variable x por lo tanto sí que nos está diciendo la fuerza de la asociación entre dos variables ¿qué pasa? que los pesos de regresión son lo que denominamos tamaños del efecto parciales porque una correlación de Pearson te mide la asociación entre la variable y y la variable x son dos variables no hay terceras variables de por medio pero los pesos de regresión al final siempre no representan solo la influencia de x en y sino que este peso de regresión está controlado por las otras variables que están presentes en la regresión por ejemplo en este ejemplo del estudio 2 beta sub 1 que es un coeficiente de regresión estandarizado no solo me dice que cómo se relacionan la variable x e y sino que este numerito esta beta sub 1 está controlando el efecto de la presencia de la variable x2 ¿vale? esto se ve claramente en la fórmula con la que se calculan los coeficientes en función del modelo lineal en el estudio 1 pues he puesto el ejemplo de que aquí estamos prediciendo rendimiento académico y de que se quiere hacer un meta análisis de pesos de regresión que relacionen las horas de estudio con el rendimiento académico entonces tenemos estudios que meten solo esa variable en la regresión pero podemos tener un estudio que controla por edad de repente ¿no? entonces pues yo estoy obcecada en combinar estos dos pesos de regresión estandarizados pero el problema es que en el estudio 1 este peso de regresión es igual que una correlación de Pearson ¿vale? cuando los pesos de regresión son estandarizados y son regresiones lineales simples el peso de regresión estandarizado iguala a la correlación de Pearson sin embargo en este estudio 2 veis que esta regresión este peso de regresión beta sub 1 se calcula con esta fórmula la correlación entre la variable dependiente y la variable predictora 1 menos el producto de estas dos correlaciones partido de 1 menos tal ¿vale? este beta sub 1 y este beta sub 1 no representan el mismo parámetro en función de las otras variables que estén metidas en el modelo lineal y por lo tanto no se pueden combinar ¿vale? representan parámetros diferentes aquí bueno hubo un problema y es que hay un manuscrito también que es muy famoso que sí que defendía que se podían juntar haciendo ciertas correcciones ciertas transformaciones pero realmente a mí sí que me sigue pareciendo muy peligroso combinar tamaños de efectos parciales como asumiendo que son no parciales que son absolutos porque realmente este beta sub 1 te está controlando por un efecto que no está siendo controlado en el primer estudio o sea es que representan magnitudes completamente diferentes ¿vale? entonces os prevengo absolutamente de hacerlo y si queréis más información sobre cómo lidiar con este tipo de tamaños de efectos parciales os recomiendo pues este estudio de Aloy Becker y estos tres papers que os pongo por aquí ¿vale? que bueno me gustan porque exploran muy bien esta problemática y también dan alternativas que son estadísticamente aceptables por así decirlo bueno como os he dicho antes podemos convertir tamaños del efecto entre sí de Dedecoen a correlaciones de Pearson de correlaciones de Pearson a Dedecoen de Dedecoen a el logaritmo de la razón de ventajas del logaritmo de la razón de ventajas a Dedecoen y esto bueno pues si tenemos estudios lo que os he comentado antes ¿no? puede que haya estudios donde de repente dicotomicen una de las variables y sería una pena desecharlo pues bueno para ese estudio puedo hallar una Dedecoen y transformarlo después a correlaciones ¿vale? no hay ningún problema ¿vale? en los vídeos os comentaba cómo se interpretaban los tamaños del efecto ¿vale? y os daba ciertas indicaciones numéricas que fueron presentadas por Coen en el 88 ¿qué pasa? que Coen cuando dio estos indicadores de qué es un tamaño del efecto bajo medio o alto lo hizo bajo criterios bastante arbitrarios y ahora esos criterios han cogido como una verdad absoluta se siguen utilizando un montón pero realmente pueden estar muy equivocados ¿vale? entonces nuestro consejo es no utilicéis los criterios de Coen sé que es muy complicado no es que complicado es que claro los criterios de Coen hacen la vida muy fácil ¿no? pues te ponen los criterios los interpretas en base a esos criterios y ya está y la alternativa a no utilizar los criterios de Coen es hacer un estudio exhaustivo de los tamaños del efecto típicos en ese campo de investigación ver las implicaciones prácticas que tendría ciertos valores del tamaño del efecto y bueno es un proceso que es mucho más molesto porque lleva tiempo pero realmente sería y es lo más adecuado de hecho yo cada vez veo también una tendencia clara en las revistas que los editores piden cada vez cada vez más que se interpreten la magnitud de los tamaños del efecto en base a criterios especificados por los investigadores que se basen en alguno de estos dos criterios que he puesto aquí el primero sería un criterio empírico ¿vale? ahora mismo existen bastantes trabajos los voy a ir poniendo por aquí pues aquí he mencionado cuatro revisiones que nos comentan cómo se distribuyen tamaños del efecto dentro de campos específicos de investigación por ejemplo Kraft este último pues ha cogido un montón de estudios de intervenciones educativas y ha estudiado la distribución de esos tamaños del efecto ¿vale? entonces en base a esa distribución pues la mitad de esa distribución lo considera un tamaño del efecto medio el extremo superior de esa distribución lo considera un tamaño del efecto alto y el extremo inferior sería un tamaño del efecto bajo ¿vale? os voy a abrir este estudio de Kraft para que lo veáis creo que lo tengo por aquí la tabla 2 aquí está ¿vale? y encima lo ha dividido en función de 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 cómo se ve medía el rendimiento o la bueno la variable dependiente de estas de estos estudios puntuación en matemáticas o en lectura el scope el objetivo del test etcétera ¿no? entonces aquí nos pone los percentiles ¿vale? por ejemplo en intervención con matemáticas pues el percentil 50 la mediana es 0,07 es decir con un 0,07 lo podríamos considerar como un efecto medio o moderado y esto en términos de de cohen sería un tamaño del efecto súper bajo ¿vale? o sea que en este contexto de intervenciones educativas pues sería útil mirar esta tabla para ver cuáles son los tamaños del efecto comúnmente observados en este campo de investigación y tomar estos tamaños del efecto como referencia ¿vale? eso sería lo correcto aquí os he mencionado varios estudios más por ejemplo el de Bosco son que tengo aquí la chuletilla vale dice eh eh referencias de valores para correlaciones de Pearson en 20 campos diferentes de la psicología ¿vale? sobre todo en temas de psicología social de evaluación de actitudes etcétera etcétera este segundo estudio habla de de tamaños del efecto de valores del tamaño del efecto observados en investigaciones sobre diferencias individuales Hill, Bloom etcétera hablan de de valores típicos de tamaños del efecto en también en intervenciones educativas y tengo otro que no he puesto que habla también de tamaños del efecto dentro del campo de adquisición del lenguaje ¿vale? o sea que cada vez veis que estos estudios pues son más o menos nuevos pero cada vez más hay revisiones de valores típicos del tamaño del efecto dentro de un campo específico de investigación y es ahí donde tenéis que ir a mirar si hacéis un metanálisis que se enmarque dentro de ese campo específico a ver los criterios empíricos al fin y al cabo vale te compara tu tamaño del efecto con lo que es encontrado normalmente pero realmente tampoco es una medida muy fiable de si tu tamaño del efecto conlleva un impacto real en la realidad o no conlleva un impacto real en la realidad y este es el segundo criterio que habría que utilizar para valorar si un tamaño del efecto es pequeño mediano o grande el estudio del impacto del valor del tamaño del efecto en la práctica aquí os doy cuatro referencias súper valiosas el libro de Kuming es increíble va sobre tamaños del efecto intervalos de confianza y metaanálisis y habla mucho sobre este tema y cómo valorar si un tamaño del efecto es pequeño mediano o grande y bueno Fander y Ozer también dan un par de técnicas de estrategias para evaluar si una cierta correlación se puede asumir como grande o pequeña están súper bien estos estudios y bueno pues os pueden dar pistas de valorar de cómo valorar un tamaño del efecto la magnitud de un tamaño del efecto en un campo determinado normalmente esto viene determinado por el juicio de un experto por ejemplo si hablamos de psicólogos clínicos pues un psicólogo clínico puede decir pues yo que soy experta en esa temática creo que una diferencia de dos desviaciones típicas entre el grupo control y el grupo de tratamiento la de de cohen no olvidemos que representa la diferencia en desviaciones típicas entre las medias de los dos grupos es una diferencia estandarizada pues ya lo considero como un efecto muy grande si tú especificas eso a priori pues para ti una de de cohen de 0,2 va a ser alto porque lo has justificado previamente lo puedes justificar en base a criterios clínicos o lo que quieras siempre y cuando lo hagas a priori por supuesto no a posteriori y bueno pues os recomiendo estas referencias para eso mismo para que desarrolles estrategias para en ciertos campos de investigación valorarse un tamaño del efecto es pequeño mediano o grande perdona Laura ha levantado la mano vale hola mira solo una cosa pero tienes que utilizar uno o el otro dependiendo del estudio pues tal vez te es más interesante coger el criterio empírico o el criterio sustantivo no a ver lo ideal sería coger los dos y que coincidan y no coinciden criterios sustantivos siempre o sea el empírico es como un atajillo sabes al final es un atajo pero realmente no olvidemos es una distribución es una distribución de tamaños de efecto observados tú imagínate que todos los estudios publicados estén artificialmente hinchados seguramente sea así pues esa distribución va a estar hinchada no sabemos pero bueno que es mejor coger esa referencia que los que las valores propuestos por COEN 100% mejor eso que coger el 020508 vale vale entonces por poner un ejemplo del criterio sustantivo Lackens en este artículo propone una manera muy interesante de interpretar una de COEN que quiero exponer como un ejemplo para traducir un tamaño del efecto a un impacto real que bueno es el porcentaje de superioridad vale este porcentaje es transformar la de COEN observada en este porcentaje este porcentaje expresaría la probabilidad de que una persona aleatoria de un grupo por ejemplo del grupo del tratamiento tenga una observación en la variable dependiente mayor que una persona seleccionada aleatoriamente del otro grupo vale si esto fuera de dos si esas dos medidas fueran del mismo grupo pues sería la probabilidad de que una persona cogida del posttest tenga una observación más grande que es la puntuación de esa misma persona en el pretest vale ahora vamos a ver como bueno en el artículo se explica cómo se calcula pero Lackens en este artículo da un material suplementario que es el que voy a abrir ahora que es la calculadora de tamaños del efecto vale que está genial vale aquí está bueno es un Excel que luce de esta manera lo primero es un árbol de decisión que donde se va controlando con qué información cuentas vale por ejemplo lo primero pues se ha hecho un test o sea se han comparado dos medias pues sí la comparación se ha hecho en dos entre dos medias de una muestra no tengo las desviaciones típicas las medias y los tamaños de la muestra sí pues esta es mi tablita vale para dos grupos independientes yo aquí he metido ya unos datos de un ejemplo que está subido en ALF donde hay dos grupos el control que es este de seis personas y el tratamiento que tiene siete personas y he metido las medias y las desviaciones típicas el tamaño del efecto observado es 1,22 transformado o corregido por AGDG que se quedaría 1,13 y aquí abajo lo que voy a subrayar ahora en amarillo es este porcentaje de superioridad y significaría recordad que aquí el grupo 1 es los que han recibido un tratamiento cognitivo o conductual para tratar la depresión o la ansiedad era aquí y el grupo 2 es el grupo control no han recibido ningún tratamiento pues la probabilidad de que una persona extraída del grupo control sea no la probabilidad sí, sí, sí la probabilidad de que una persona sacada del grupo control muestre una media en ansiedad más alta que una persona sacada aleatoriamente del grupo de tratamiento esta probabilidad es altísima es de 0,80 la probabilidad de que una persona cogida aleatoriamente del grupo control muestre una puntuación en ansiedad más alta de la media que muestra en ansiedad de una persona cogida aleatoriamente del grupo de tratamiento es súper alta ¿vale? por lo tanto podemos decir que el tratamiento es bastante eficaz ¿vale? es una manera de cuantificar la DD-COEN en términos de porcentaje ¿vale? así que bueno pues es una manera muy interesante de interpretar una DD-COEN en términos de porcentaje de superioridad bueno veis que aquí tenéis un montón de calculadoras del tamaño del efecto por ejemplo aquí la DD-COEN a partir de el estadístico T de una prueba T de muestras independientes aquí a partir de una prueba T a ver vale aquí si no tienes el tamaño de la muestra y solo tienes el valor de T aquí si tienes si quieres hallar esto de que era el tamaño la eta eta parcial eta cuadro parcial bueno tiene tiene un montón de funcionalidades este Excel así que está súper bien perdón una pregunta Belén sí ahora cuando has enseñado esta calculadora me ha venido a la cabeza que yo cuando he publicado algunos artículos ya desde aquí desde la UNED mis directores de tesis casi que me decían tienes que poner sí o sí pues los tamaños del efecto la potencia estadística y etc pero entonces te quería preguntar dos cosas hay yo utilicé algunas las calcule hasta a mano pero hay un hay un programa que se llama G-Power no sé si que te parece yo lo he utilizado mucho en estos artículos muy bien lo referencio pongo que lo que lo he utilizado para eso para calcular los tamaños del efecto y la potencia estadística muy bien me lo pones a huevo porque es que G-Power es el o sea es todo esto que está aquí hecho está igual en G-Power vale o sea que se puede utilizar porque está todo ahí para que lo puedas ir también programando o configurando quiero decir y tal para según lo que estés haciendo sí efectivamente de hecho en el paper este se habla de G-Power y de hecho en el material suplementario se indica también cómo hacer esto con G-Power o sea que sí perfectamente vale y aparte te salen las campanitas ahí ves yo no lo he utilizado la verdad está bien yo lo encontré así lo encontré así y te quería preguntar otra cosa entonces cuando tú estás haciendo meta análisis y te encuentras que en el estudio primario ya te muestran los tamaños del efecto tú ¿qué hiciste? mira yo si puedo ¿qué pasa? cuando me muestran un tamaño del efecto yo no sé cómo lo han calculado ¿vale? claro y esto enlaza con la problemática que os he mostrado al principio vale si es un estudio transversal y simplemente es una D de Cohen entre un grupo uno y grupo dos y son grupos independientes solo hay una fórmula de calcularla ¿vale? para calcularla entonces bueno ahí me fío pero en general si puedo calcularla yo misma la voy a calcular antes yo misma que fiarme de lo que está puesto en el paper si no tengo otra me fío pero claro ya si hablamos desde Cohen de estudios longitudinales es que ya verás que no te van a poner cómo han hallado esa D de Cohen entonces ahí ya sí que no me fío de ninguna manera porque no sé cómo la han hallado no sé si la estamos hallando claro si yo estoy utilizando otra fórmula en el resto de estudios no sé cómo la han hallado ahí pues es que me ha venido la cuestión al ver todas estas fórmulas que es las dos para los estudios longitudinales o las tres para los que tienen diseños con grupo control y por eso me ha venido la pregunta pero entonces si sale que han utilizado este programa te fías más o tampoco pero en Gpower ¿qué fórmula utilizan por ejemplo para la D de Cohen longitudinal? ya no buscaría claro si me ponen que han utilizado ahora no me acuerdo todos los criterios que salen claro pues lo primero que haría pero estoy a nivel personal buscaría en Google cómo calcula Gpower la D de Cohen longitudinal igual llegaría al no sé si habría si hay instrucciones públicas de Gpower me lo leería vería cómo la ha calculado hay artículos genial entonces ahí veo cómo la han calculado si me sirve pues ya está me fío si Gpower es un software de fiar por así decirlo pero claro si no estuvieran las instrucciones por ejemplo bueno no sé iba a poner un ejemplo del que no estoy segura así que igual hay softwares que no son transparentes en cómo hayan el tamaño del efecto entonces a mí que me digan que ese tamaño del efecto se utiliza con X software del que no hay manual pues ahí no me fiaría porque no sé cómo se haya yo lo que recuerdo ahora lo tendría que abrir porque lo tengo en el ordenador pero sí que es cierto que te salen diferentes opciones de configuración pero claro a mí no me sonaba para nada que hubieran tres opciones para por ejemplo un diseño de grupo control seguramente en Gpower estará la típica la de estudios transversales que en esa hay poco problema ya 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 vale bueno pues muchas gracias gracias a vosotras que estéis preguntando cosas muy interesantes vale pues esto en cuanto a la interpretación de los tamaños del efecto otra cosa que está en el manual y que también puede ser interesante es construir intervalos de confianza alrededor del tamaño del efecto observado en un estudio determinado se construirían con esta fórmula donde T sería esto es en general para todos los tamaños del efecto vale en aquellos que requieren transformación sería sobre el tamaño del efecto transformado porque los intervalos de confianza esta fórmula aplica veis que se utiliza la distribución Z aplica a variables que estén distribuidas normalmente VDT estaría indicando la varianza muestral vale entonces por ejemplo imaginaos que tengo dos tamaños del efecto iguales de 0.16 y de 0.16 me da igual qué tipo de tamaño de efecto sea si es una D-Coin una OTS ratio lo que sea en la primera tengo una varianza muestral más pequeñita 0.06 y en la segunda tengo una varianza muestral que es el doble de grande bueno lo primero ¿qué estudio es más preciso? este primero o este segundo en cuál se ha utilizado más muestra en el primero en el primero porque la varianza muestral es más pequeña vale si vamos comparando las varianzas muestrales podéis deducir sin ningún error en qué estudio se han utilizado muestras más grandes vale en este caso en el primero porque tiene una varianza muestral más pequeña bueno pues se ha aplicado la fórmula de los intervalos de confianza y a ver es verdad que los intervalos de confianza te permiten hacer cierta inferencia estadística por ejemplo aquí no se incluye el 0 por lo tanto puedo decir que este tamaño del efecto es estadísticamente diferente de 0 pero esto es claro esto es un artefacto también de tener una muestra muy grande vale mientras que en este segundo estudio pues sí que se incluiría el 0 y podríamos decir que este 0.16 no es estadísticamente diferente de 0 pero más que utilizarlo de esta manera yo recomiendo que utilicéis estos intervalos de confianza más para ver la precisión de vuestro tamaño del efecto por ejemplo a veces tendréis tamaños del efecto enormes imaginaros una de decumen de 1.50 y de repente hayáis el intervalo de confianza y es que el límite inferior del intervalo de confianza es menos 2.5 y el superior es 3.4 son intervalos de confianza gigantes vale entonces bueno pues ya sabéis que ese tamaño del efecto será todo lo grande que tú quieras pero es muy poco preciso hay muchísima variabilidad entonces los intervalos de confianza son útiles sobre todo para valorar eso la precisión del tamaño del efecto que viene en gran medida determinado por el tamaño de la muestra bueno os he enseñado todos estos fórmulas idealmente tenéis que aprender a hacerlo a mano pero a ver hay software que existe para hacer eso automáticamente ya os he enseñado el Excel de Lackens del material suplementario pero otro recurso muy interesante es la calculadora de tamaños del efecto de la Campbell Collaboration que la vamos a investigar un poquillo si hay ese link pues veréis esta página y por ejemplo para diferencia de medias estandarizadas veis que podéis hallar la diferencia de medias estandarizadas con todos esos cuadros de diálogo por ejemplo tengo la correlación visceral puntual y las n son iguales pues yo meto aquí los datos y me dan la de decoen bueno si tengo las n y la correlación visceral puntual que tengo una tabla de frecuencias una tabla de contingencia pues meto aquí los recuentos y me dan la de decoen o sea me dan la posibilidad de hallar la de decoen la de decoen primera que hemos visto para estudios para perdona para grupos independientes a partir de un montón de información de resultados de la nova de resultados de la tedestudent un montón de correlaciones de Pearson también me deja calcularla a partir de un montón de información y las otras también así que bueno esta página es súper útil yo creo que es de mis calculadores mis calculadoras online favoritas por toda la variedad de opciones que ofrece en psicométrica aquí en esta página web que voy a abrir ahora pues también tenemos la posibilidad de hallar tamaños del efecto en función de de varios tipos de información pues veis toda esta lista ¿vale? y en el libro que os he recomendado al principio doing meta-analysis si lo abrimos ya os digo que este libro ya lo voy a empezar a referenciar bastante porque a partir de ahora va a ser muy útil veis que bueno que incluye una introducción sobre R y tal y que empieza ya en tamaños del efecto es decir toda esta parte que hemos visto hasta ahora de codificación de estudios y tal se lo salta empieza directamente en tamaños del efecto pero a partir de aquí pues todo lo que vamos a ir viendo está también incluido en este libro y veis aquí pues todos los tamaños del efecto que incluye y lo que está genial es que incluye códigos de R para 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 calcularlos por ejemplo vamos las proporciones las correlaciones mira pues aquí cómo sería la la ecuación para transformar una correlación de Pearson a puntuaciones zeta aquí cómo calcularíamos la la varianza conjunta de una D de Cohen y cómo se calcularía la D de Cohen bueno esto es el estándar error vale si esto es el error estándar bueno veis que tenéis todos los códigos de R de un montón de tamaños del efecto vale así que este recurso también es súper útil perdona Belén María José quería hablar vale sí hola perdona se me están planteando ahora un par de dudas vale primero con las calculadoras de los tamaños del efecto estas tan chulas que hay aquí que me están enamorando pero claro el problema que tenemos es que solo nos están haciendo el primer tamaño del efecto de D de Cohen los otros dos no los calculan ya sí tal cual con lo cual habrá que tomarlas con un poco de reserva ¿no? exacto hasta este punto claro no con reserva porque realmente no nos está calculando bueno yo creo que la de Campbell sí que te da diferencias ah vale pues si la miramos si me dices que sí ya la cotillearé ya la cotillearé he visto justo ahora aquí min gains scores estos min gains significa ganancias o sea sí diferencias en ganancias entonces con lo cual podría ser sí podría ser tenemos treatment control pre-test post-test y la correlación entre el pre-test y el post-test pues por tal lo ves aquí no sabemos qué fórmulas utilizando por detrás pero seguramente habrá a ver está este link o sea tiene que haber seguro un recurso que explique paso a paso cómo se va calculando en cada vale vale pues saliendo la most formulas are available in the book practical meta-analysis vale pues tenemos que ir a este libro y ver cómo se calcula cómo que proponen para la de Cohen de estudios longitudinales en este libro vale pues ya miraremos esta era una pregunta la otra hace referencia también con mi duda original con respecto a los intervalos de confianza sí al calcular los intervalos de confianza los resultados yo lo que entendía es que yo he calculado el intervalo de confianza utilizando el valor transformado sí vale con la varianza del valor transformado sí entonces la interpretación entiendo que no la puedo hacer con los números que me salen no 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 esos números claro pero no hace cuando tú haces un intervalo de confianza tampoco tienes por qué interpretar el tamaño del efecto simplemente es para ver su precisión ah vale si es así ya está claro yo lo propongo aquí lo propongo simplemente para ver la precisión vale y para ver si se incluye el cero como una interpretación secundaria que en el fondo cuando tenemos tamaños del efecto la significación estadística la dejamos un poquito de lado pero para ver la precisión vale porque yo lo que entiendo es que si esto hubiese sido el tamaño con el sacado con el zeta con la zeta de Fisher aquí lo que tengo son un intervalo de confianza para las zetas de Fisher exacto y si lo haces y si lo haces para el logaritmo de la razón de ventajas tienes el intervalo de confianza para el logaritmo de la razón de ventajas si yo quisiera los datos originales tendría que deshacer la transformación efectivamente pero por lo que me dices no hace falta porque lo que estamos viendo solo es la precisión no hay que afinar no hay que bajar a ese nivel entiendo exacto vale perfecto muchas gracias claro si quisieras bajar a ese nivel de interpretarlo claro tú puedes convertir de vuelta el tamaño del efecto y los extremos del intervalo lo que pasa que yo no sé cuánto de bien está eso hecho porque los intervalos de confianza están pesados para una distribución normal entonces convertir esos valores a otra distribución que no es normal yo creo que algo habría que hacer ahí como hacerse trampas al solitario claro sí yo creo que sí pero por eso no lo recomiendo vamos yo nunca yo nunca aviso tampoco la necesidad de hacerlo vale vale perfecto gracias listo vale y para calcular tamaños del efecto también hay dos paquetes de R vale mote y effect size tengo por aquí los manuales vale mote todo al final todo está alrededor de las D de Cohen por ejemplo aquí te permite calcular varias D desde Cohen y también etas cuadrados etas parciales y omegas y en effect size lo tengo por aquí bueno la verdad es que no hay mucha variedad y estos paquetes no los he utilizado nunca pero como sé que existen pues los os los introduzco pues también es básicamente desde Cohen y omegas 8 ratio índice de correlación interclase vale tenéis algún otro pero vamos yo nunca los he utilizado porque el que siempre utilizo es el siguiente que os voy a comentar que es el la paquetería de R por excelencia que es el paquete Metafor la librería Metafor y eso pues aquí una foto enorme de su creador Wolfgang Mitfauer porque ha hecho una contribución enorme al campo del metaanálisis fue el primero en comenzar con un paquete de R para hacer exclusivamente metaanálisis utilizando RStudio y la verdad es que es el paquete más completo que existe hasta la fecha no solo en términos de cálculo del tamaño del efecto sino en todos los aspectos que conlleva el metaanálisis en la parte cuantitativa y numérica no en la parte que hemos visto hasta ahora os voy a enseñar un poco la documentación pero antes os he pegado aquí un tweet que publicó hace unos días el 20 de marzo porque va a dar un curso de 7 horas gratis de metaanálisis lo cual es un lujazo porque él es el que ha desarrollado casi todo el software que existe en R para hacer metaanálisis y sabe un montón y es gratis lo cual es increíble son 7 horas me parece una barbaridad pero bueno son 7 horas entonces os he dejado aquí el tweet y os he dejado el link del curso es de las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche de este viernes así que bueno habrá cosas que igual no suenen pero si lo podéis ver pues es que es un lujazo y es una grandísima casualidad que esté siendo ahora o que vaya a ser ahora este seminario os voy a enseñar un momentito la documentación de metáfor con la documentación de metáfor espero que trasteis muchísimo porque es el paquete que vamos a utilizar tiene todas estas funciones aparte de tener funciones lo que me gusta es que también tiene bases de datos de metaanálisis reales con los que se pueden practicar pues ciertos análisis y la función que tiene para calcular tamaños del efecto es la función S-Calc que viene de F-X-Size que es en inglés tamaño del efecto Calculation entonces bueno es infinito lo que se puede hacer de hecho hay como varias hojas de todos los tamaños del efecto que se pueden calcular por ejemplo si queremos comparar dos grupos en variables dicotómicas pues como hay la odds ratio la razón de venta risk ratios la razón de ventajas bueno hay como me refería a decir como 10 hojas de tamaños del efecto que se pueden calcular así que aquí también tenéis un montón y de hecho los vídeos que hay en ALF de R de calculando tamaños del efecto en R pues utilizo S-Calc de Metaform vale y por último y ya para terminar os comento otros dos paquetes de R que tratan sobre meta análisis el primero es Meta Meta lo ha elaborado una persona que se llama Guido y que tiene un libro que se llama Meta Análisis with R ese libro no es gratis yo nunca he tenido acceso a él y bueno esa librería Meta pues se basa en los análisis que están en ese libro a mí me parece menos completa que Metaform por lo tanto me quedo con Metaform y otra librería se llama Demetar que es la que sigue el libro gratuito que os he comentado de doing meta análisis sin art vale Demetar sí que tiene algunas funciones que a mí me llaman mucho la atención y sí que es una librería que utilizo en conjunción con Metaform vale ya veremos en las siguientes clases pues que que voy a activar Demetar para hacer ciertas cosas para instalarlo en R no está o sea lo tenéis que instalar desde el repositorio no está todavía preparado para bajarlo directamente desde R pero en este link pues podéis ver las instrucciones de cómo descargarlo y veréis que no es muchas gracias